Y en la parte de acá adelante hay unos 15 minutos. Hasta 15 minutos. A ver, para no desaprovechar ni un poquito el tiempo que tenemos, ahora de regreso ya a Quito, antes de llegar a la mitad del mundo, uno puede pasar a conocer el Templo del Sol, que es un museo muy importante acá por la cultura, por la religión de aquel entonces, por las creencias de aquel entonces, y vamos a ver qué tal. No hay que venir sin saco como ellos dos, así no es como hay que venir, sino muy muy abrigados. Esta hermosa construcción fue hecha por el señor Ortega May, quien además es un destacado pintor. Y si hoy tenéis un poquito de suerte, de seguro lo vamos a conocer. Parte de este museo se alinea a los templos de donde salieron el calendario lunar y solar. En el techo de este museo se puede observar una abertura que permite el ingreso de los rayos solares, que dos veces de la radio caen de forma perpendicular. La abertura sobre el nivel del mar. Este templo tiene una forma redonda lucida, es una cámara solar y lunar. Llevo una investigación de casi cuatro años por parte del maestro Ortega May para construir esta ocupación sobre una base de un arqueológico. La forma redonda permite que esto sea una cámara solar y lunar. Cada día el sol entra y proyecta los ojos de la cúpula, que hacen diferentes puntos. Dependiendo del día y el mes, el sol se va a proyectar en diferentes lados. Bien, aquí tenemos un huevito fresco. El 60% de un huevo es agua, que es un elemento lúquido narcótico. Es igual que nuestro cuerpo, el 70% de un huevo es agua, que es agua. Vamos a colocar el huevito sobre un clavo y vamos a ver que en un punto específico el huevo de aquí. Lo interesante está la posición. ¿Qué se ve en la posición del huevito? Me ayudan con las fotos y filmaciones sin flash, por favor, porque acá es de la montaña a las piezas. Miren, interesante está la posición. Si usted se fija bien, se va a dar cuenta que el huevito está inclinado 23.7 grados, la misma inclinación del planeta. Es así y camina pegando a los pies contra el contralón. Cuando uno abre los brazos, ¿lo hace para qué? Para lograr equilibrio. Aquí pasa lo contrario. Usted abre los brazos así y camina pegando a los pies. En vez de ganar equilibrio, usted va a sentir magnífico, cuerpo desempujado, atraído, selectado por el magnífico. Tenemos una representación de la reina Paxa. Ella fue la última líder. Hubo también una princesa llamada Toa. Cuando llegan los incas de Perú, Paxa se casa con Guayna Cap, el rey de los incas. Y de esa unión nació Atahualpa, que está a la derecha, el último rey de los incas. Los incas estuvieron a campo con tiempo, no más, solo 33 años. Después llegaron quienes? Los españoles, ¿no? En nuestras culturas tenemos cuatro principios de oro. En Kichwa es Amashua, que significa no robar. Amakilla no mentir. Amayuya no ser vago. Y Amamanchay es siempre estar orgullosos de nuestra identidad cultural. Esto se mantiene hasta ahora y nos están en la nueva constitución del Ecuador. Vamos a continuar por los campos. Buenas tardes. Bueno, el Museo Templo del Sol les da la cordial bienvenida a esta sala dedicada a la medicina ancestral. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la medicina con piedras, estas piedras energéticas. Estas piedras van a trabajar directamente y a través de la energía de cada persona. Las vamos a demostrar. Me permiten tres personas adultas. Estas piedras. 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 Ahora estamos haciendo una aromaterapia y un poco de relajación. Sienta su respiración, sienta los nervios de su corazón. Lo que se hace de la caña huayua es como el bambú. Adentro se colocan semillas que al caer emiten este hermoso sonido del agua, de la lluvia. Aquí tenemos otro, ya son los psicopatis, son así. ¿Qué parece? Un pájaro, ¿no? El sonido de los pájaros, de los aves. Acá tenemos otro. ¿Qué parece? Un búho, una lechuza, ¿no? Este es el búho taqui. Tenemos aquí otro instrumento, este es el pumataqui. Cerca de aquí está una población llamada Pumasqui. ¿Se conocen Pumasqui? El nombre originario no es Pumasqui, sino Pumasqui. ¿Qué significa Pumasqui? Valle de Pumasqui. Este es el pumataqui. Y acá están todas las esencias de diferentes fragancias que uno puede adquirir. Y también si desean pueden adquirir las piedras de jade en sus diferentes presentaciones Al frente de la galería del maestro Ortega Mayla Que es la persona que construyó el templo del sol ¿Ustedes han escuchado a este artista? Creo que sí, ha dibujado tan solo con los dedos 100 cuadros en 60 minutos Convirtiéndose en el pintor más rápido del mundo Su primer trabajo recibió 50 azucas Era un retrato que lo dibujó en la Plaza de la Merced, en el Centro Histórico de Quinto Con lo cual compró hojas de papel y algunos carboncillos Y por lo que nos acaban de indicar Al parecer vamos a tener la oportunidad de verlo pintar en vivo y en directo El cielo con color blanco, un poco de azul Ya está el cielo Muy bien, vamos a hacer los árboles Ahí están los árboles Un poquito Bien, vamos a hacer los árboles 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 ¿Ya niños aprendieron? ¿Ya niños aprendieron? Muchas gracias. Gracias.